Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un cuento de este libro de las mil y unas noches, se llama Zimbabh y la ballena colosal. Pues resulta que había un joven, el cual venía de buenas familias, con estudios y todo, pero pues la vida no le favoreció mucho, era muy pobre y terminó cargando costales y le pagaban lo que la gente quería. Así vivió durante mucho tiempo y un día que llevaba cargando sus costales pasó por una casa muy muy elegante y escuchaba música, alegría, todo era felicidad. Se sentó afuera de la casa y se acordó de un poema que decían, dice qué dichosos los ociosos y qué desdichados los que trabajan cargando costales y no ven sus frutos. En eso uno de los criados del dueño de esa casa lo escuchó y fue y le platicó al dueño. El dueño le dijo, hazlo pasar. Y decían, ¿cómo va a pasar? Si está todo mugroso, andrajoso, dice, está muy mal. Dijo, hazlo pasar, es mi invitado hoy. Salió el criado del dueño y lo invitó a pasar. El muchacho muy sorprendido pasó y se quedó admirado de ver la belleza de esa casa. Todo era muy elegante, muy bonito, había muchas personas muy importantes y había música. El dueño lo hizo pasar y lo sentó a un lado de él y pues él no entendía lo que estaba pasando y el dueño le dijo, vuélveme a recitar los poemas que estaba diciendo afuera de mi casa. Y él decía que pues le daba pena, no sabía si en realidad era para bien o para mal. Y el dueño le dijo, no se preocupe, aquí todos somos amigos y todos nos conocemos. Y pues ya él lo comenzó a platicar y le dijo el dueño, dijo, ¿cómo te llamas? Dijo, me llamo Simbad. Dijo, ah, muy bien, tocayo, yo también soy Simbad, sí, soy Simbad el marino. Y les voy a platicar una de mis aventuras. Dice, hace muchos años, dice, cuando murieron mis papás me le dieron una gran fortuna. Dice, pero por mi inexperiencia de la juventud comencé a gastarla. Y por de pronto reaccioné y dije, dice, estoy gastando mi dinero como si nunca se me fuera a acabar. Dijo, y empecé a reaccionar. Lo que hice fue vender todo lo que tenía y me dediqué al comercio marítimo. Y si quieren saber más de esta historia, los invito a leer los libros Las Mil y Una Noche, Simbad y La Ballena Colosal.